En Chiapas tuvo lugar una expresión más del pueblo bueno y sabio. Un tráiler con bebidas energizantes y jugos frutales volcó en un lugar conocido como la Curva del Diablo, cerca de la cabecera municipal de Huxtla. La gente del lugar realizó actos de rapiña, pese a la presencia de las autoridades, y bueno, ya de sana distancia, de cubrebocas, les importó un absoluto, pues bueno, nada. Y ya se lo he dicho muchas veces, ¿cómo como ciudadanos podemos pedir que las autoridades sean buenas, que sean honestas y cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, ¿qué pasa? Nadie nos dice nada. Cuando los ciudadanos, vean nada más, ¿se puede robar porque está ahí en la calle y no es de nadie? Perdónenme, pero no. Ahí finalmente es cuando digo, a veces tenemos el gobierno que nos merecemos. La inseguridad sigue alcanzando niveles preocupantes. Mira estas imágenes que fueron grabadas el sábado pasado. Dos sujetos entran a un domicilio, rocian gasolina un vehículo y le prenden fuego, y antes de irse roban una bicicleta. De acuerdo con la denuncia, esto ocurrió en el fraccionamiento de los cántaros en Veracruz y forma parte de las represalias que tomó un grupo de narcomenudistas por las denuncias de los vecinos. ¡Qué maldito coraje, qué impotencia! Los señores están vendiendo sus mierdas, perdónenme que se lo diga así allá afuera, y los vecinos los denuncian, entonces hay que irles a quemar el coche. Ojalá que estas ratas acaben en la cárcel rápidamente. Y estas son imágenes también del momento en que un hombre es rescatado por policías de investigación del Estado de México. Había sido secuestrado el pasado 4 de julio en Toluca. Los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Santa Helena, en San Mateo Atenco. Al lugar llegaron los policías y fueron recibidos a balazos. Al final la víctima fue liberada y tres sujetos fueron detenidos. ¿Te imagínese cómo a ese hombre le está cambiando la vida en ese momento? Usted sabe desde cuánto tiempo que lo tienen ahí privado de su libertad. Debe haber soñado con el momento en que escuchaba la palabra ¡Levanten las manos, policía! Usted imagina de verdad lo que le pasa a mucha gente que rescatan en esos momentos es que empiezan a llorar, básicamente, de la emoción de, por supuesto, los nervios contenidos. Qué bueno, tres malditos secuestradores a la cárcel.